Nuestra evaluación se ha hecho a partir de una revisión de la literatura científica publicada sobre el glifosato por los mejores expertos en la materia. Ellos, además, no tienen conflictos de intereses que puedan influir en su evaluación. Han concluido que sí, el glifosato es probablemente cancerígeno en los humanos según varias pruebas. Existen indicios claros de cáncer en animales experimentales, señales menos claras de cáncer en humanos expuestos a la vida común y en agricultores, y también pruebas contundentes de que puede causar daños a los genes. ¿Por qué no se prohíbe el glifosato si los estudios demuestran que es pernicioso? Este es un estudio independiente realizado a partir de la literatura publicada que ha dado como resultado una clasificación sobre qué sabemos acerca de la sustancia y sobre todo sus efectos cancerígenos. Pero luego depende de la OMS a nivel internacional y de otras agencias nacionales convertir estos datos en una evaluación de riesgo y decidir los diferentes tipos de exposición para agricultores, nuestra dieta, los cosméticos, si se puede acabar con la sustancia. Son ellos los que deben sacar conclusiones. El pasado mayo, en un panel, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura y la Organización Mundial de la Salud dieron su visto bueno al glifosato. ¿Por qué esta diferencia? Nuestra evaluación de los peligros que entraña el glifosato sigue siendo válida. Nosotros somos la autoridad competente a la hora de clasificar las sustancias cancerígenas a nivel mundial para la OMS. Hubo otro panel en el que se discutía desde una perspectiva muy reduccionista la exposición al glifosato a partir de la comida diaria que acabó con conclusiones sobre si era seguro o no. Pero como consumidor, como agricultor, como bebedor ocasional de cerveza, como alguien a quien le gusta sentarse en un parque que puede haber sido tratado con glifosato, ¿qué y a quién debo creer? Creo que es importante entender que nuestra evaluación sobre que el glifosato puede causar cáncer en humanos sigue vigente. Se pueden consultar otros estudios de escenarios específicos, pero no es mi competencia hacer valoraciones. Hubo informes creíbles tras el panel de la FAO y la OMS en mayo asegurando que algunos científicos habían recibido sobornos de Monsanto, el primer productor de glifosato. ¿Como científico le afectan este tipo de informes? Es un asunto importante que debe ser investigado en profundidad, el primer productor de glifosato, el primer productor de glifosato, el primer productor de